Música Hola que tal chicos, el día de hoy voy a hacer un video muy pero que muy serio Así que no quiero hacerlo así como de los videos que suele hacer de comedia, de risa No, el día de hoy voy a hablar de algo que la verdad es que está bastante conmovedor Que me conmovió a mi, no como youtuber de decir Me conmovió No chicos, esto aquí, aquí, aquí Si es aquí, si aquí es Es que tenía que sentir el palpitido, el zumbido del corazón para saber si está aquí el corazón Porque estoy medio tonto Yo no soy de esas personas que como que se conmueven Yo nunca he sido una persona que se conmueve fácil Tiene que ver un video bastante, bastante, bastante crítico para que se conmueva Pero este video, o sea, también es muy pero que muy crítico Y en verdad es que me conmovió El video trata de que un chico llamado Chris Este chico tiene un canal de Youtube Ahora te aviso con 12 mil o 13 mil suscriptores, no recuerdo bien Pero este tipo comenzó su vida bastante difícil Con eso me refiero a que tuvo problemas de nacimiento Comenzó su vida, su vida obviamente Con un ojo, este, dañado Un ojo Con un, con un tumor en el ojo Entonces lo que pasa aquí es que el nace con el tumor en el ojo Y le tocan quitarle el ojo Obviamente se nace con un tumor De hecho no tenía un tumor Tenía como 3 tumores, o sea, es algo brutal 3 tumores en este ojo Me parece que 2 en el otro Entonces le tenían que quitar un ojo Porque si no le dijeron Le quitamos un ojo o se muere Ustedes deciden Y sus padres dijeron Pues obviamente quítale el ojo Y póngale, no sé, algo Resulta ser que los médicos le regalaron una prótesis a Chris Entonces Chris Pues siguió batallando Y siguió batallando hasta la fecha Que ahora mismo es un gran youtuber Esto no lo quise hacer tan largo Es un video bastante, pues No cortito tampoco, ni tan largo Un video de tamaño promedio Que la verdad es que Me convivió bastante Les dejaré el video de Chris Por si lo quieren ver Porque luego Chris me marca copyright Y lo muestra aquí Pero bueno, es un video bastante conmovedor Estará aquí abajo en la descripción Véanlo Y la verdad es que Les hará valorar lo que tienen Este, valorar Lo, lo, el cuerpo que tienen Si tú, si tú no tienes una parte del cuerpo También dar las gracias De que tienes esa parte que él tiene Chris, la verdad es que me convivió bastante tu video De hecho hasta publiqué en Twitter O sea, una foto Que casi cuando estaba a punto de llorar Estaba grabando una video reacción Pero no la, no se grabó bien Estaba como entrecortando Iba lagueado Porque tenía apagada la iluminación Entonces cuando apaga la iluminación Se ve entrecortada la cámara Y no me gusta como se ve Entonces no pude subir la video reacción Pero en verdad es que me hizo Estallar a punto de chillido O sea, estallar a punto de llorar Estaba a nada de llorar Solamente porque se acabó el video Pero estaba a punto de llorar Es decir, yo lloro hasta que se acaba Hasta que se viene lo más emocionante Estaba a punto de llorar Se acaba el video Y no alcanzo a llorar Pero es que en verdad Es que no era el punto de llorar El punto era entender este mensaje De que una persona Si tienes dificultades Aún así Tú puedes triunfar en YouTube Yo lo digo Porque ya sabes Cris Tiene más suscriptores que yo No tiene un ojo Ahí está Si tú no tienes una parte del cuerpo No significa que no puedas hacer nada No te rindas Sigue así Que no tengas una parte del cuerpo No te lo va a impedir Que no tengas un brazo No te va a impedir jugar Call of Duty Claro que no Si no tienes un ojo No te va a impedir grabar videos Claro que no Simplemente haz un esfuerzo Por ser mejor Y tratar de ser un poco más Que las personas Hasta aquí el video del día de hoy No me quiero enrollar tanto chicos Este video fue muy reflexivo No he hecho videos reflexivos En el canal Ni una vez Y pues es algo Como un cambio bastante drástico Que hice hoy Pero no lo voy a volver a hacer Porque o sea Ese es el único video Que me ha conmovido Así que digas brutal En verdad Se me conmovió bastante Pero bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Ya saben El video de Cris Está aquí abajo en la descripción Si quieren Pueden pasarse por el canal de Cris Y suscribirse a nadie Si está ahí Si lo que no Es totalmente gratuito Y siempre lo será También te puedes suscribir a mi canal Si es lo que quieres Pero bueno Hasta aquí el video del día de hoy chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós Chau Chau